11 de la noche, Sebastián, ¿quién es el máximo líder de Cambio a Mendoza? El ciudadano. Tenemos que terminar con los cornejismo, cristinismo, bragañolismo, demarchismo, el nombre que vos quieras ponerle. La historia argentina está llena de políticos que se autoadjudican en liderazgo y no es así. Cuando el ciudadano quiere cambiar, cambia inmediatamente. Entonces, en la medida que cambia a Mendoza, siga levantando las banderas y poniendo en valor lo que el ciudadano valoró, obviamente nos van a seguir acompañando. En la medida que perdamos ese tema, el ciudadano va a apostar por esa situación. Por eso, cuando yo hablo de Luzcan y muestro los números y demás, lo que intento es objetivizar, que lo que decimos lo hacemos. Con números, objetivos, medibles, sin viribiri, sin prometer cuestiones que son inviables. Es decir, estamos en este indicador mejor o peor que antes. Estamos mejor, nos falta más, sí, pero estamos mejor. En cambio de los indicadores, yo les puedo seguir dando cifras. Espacio público. Luzcan pasó de 3,7 metros cuadrados de espacio público por habitante a 12,5. Bien. Se triplicó. Claro. No es casualidad eso. Ahora, recién decía, va a ser una cuestión familiar, pero imagino que está dentro de su universo de posibilidades el hecho de ser nuevamente candidato el año que viene, porque de hecho puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Bueno, obviamente que cuando uno va generando transformaciones en lo personal, causa entusiasmo. Yo les cuento un detalle que mi mujer lo sabe. Pero cuando estábamos haciendo la plaza de los niños en el Parque Urbano del Bajo, me iba, es más, Luis, que por ahí una persona que trabajamos conmigo muy cercana, que pasaba todos los días de noche a veces, 9, 10 de la noche, y lo iba viendo. Y para mí era la satisfacción de estar haciendo algo. Yo sentía que iba a tener un cambio radical en la calidad de vida de miles de vecinos. Eso obviamente me entusiasmo a seguir y todos los días. Pero cuando digo que es una decisión familiar también lo planteo en serio, porque cuando uno se compromete en esto, al menos en lo personal así lo hago, le dedico las 24 horas en todo sentido, fin de semana, poniendo un montón de sacrificios, y lo hago gracias a que tengo una mujer que me banca full, una familia de 5 hermanos con mis padres que me acompañan todos los días. Entonces, esa decisión yo la tengo por en valor al momento de decir, bueno, vamos por 4 años más, porque ese sacrificio seguramente es aún mayor. Entonces, siento que hay mucho por hacer en Luján, siento que vamos en el buen camino, hay un equipo enorme que está llevando una transformación histórica. Recordemos que Luján no viene de otro departamento como alrededor, y no voy a hacer diferencias, puede ser Maipú en el caso del PJ, algo del Cruz en Radicalismo Capital. Nosotros hace 6 años no recogíamos los residuos. Hace 6 años, 27 vehículos gastaron más combustible que los más de 160 que tenemos ahora. Esa era nuestra realidad. Entonces, entusiasma obviamente todo lo que queda por hacer, sobre todo en un departamento tan extenso. Está bien, pero más allá de lo que puede llegar a pensar la familia, uno entiende que también de fondo hay una estrategia política, ¿no? Son el único, como decía Julián, el único departamento que hoy gobierna el PRO, tiene chance de conseguir una reelección. No lo van a perder. En la lógica no deberían perderlo. Bueno, puede ser, pero también es la lógica de la política. Nosotros estamos intentando generar equipo hacia adentro del municipio, independientemente de quién sea el intendente. Ahora, le cambio un poquito la bocha, y cortito porque queremos hacer un juego con Sebastián. Usted es el único. ¿Qué le diría a los otros nombres que están peleando en otros departamentos? No quiero decir ninguno para no quemarlo, para que no asomen la cabeza y les pase la bordeadora. Pero si le tiene que hablar a esos que están peleando en Godoy Cruz, en... O sea, es muy difícil. En Guaymallén, etc. Usted que sí lo ha logrado, ¿qué consejo le da? Que hay que creer y que hay que ser muy consecuente con lo que uno hace. A mí me tocó ser concejal mientras López Poya era intendente. Fui el único intendente de los 12 que plantó en forma permanente las diferencias cuando se están equivocando. Estoy hablando al principio. Bueno, tenía un padrino importante del departamento. Pero esa consecuencia... No, pues estábamos en ese momento solos, más, Omar estaba fuera de la política, no tenía cargos, ni mucho menos. Pero cuando se gana, Omar traccionó mucho en la boleta. No, obviamente, pero digo, Omar y la transformación que estamos llevando adelante, yo sigo insistiendo en la duda. La gente, obviamente, que ve al intendente como la cabeza de todo lo que se está desarrollando. Pero una persona no hace nada. Si yo no tengo al enorme equipo municipal y el enorme compromiso de los empleados municipales, que yo lo quiero destacar, porque estamos acostumbrados por ahí a criticar al empleado público y en este caso debo reconocer que somos cada vez menos y prestamos cada vez más servicios. Y hay un enorme compromiso del equipo y los empleados. ¿Está para jugar? Estoy para jugar. Muy brevemente, dale, vamos. Equipo presente, ¿qué hemos preparado para el miércoles 12 de octubre? Un político para, nos hemos preguntado en esta oportunidad, un político para hacer distintas cosas. Lo que sea, por ejemplo, comprar un auto usado. Un político para comprarle un auto usado. ¿Quién se lo compra? Ah, tengo que elegir al Roy. ¿A quién le compraría? ¿Alfredo Cornejo o a Rodolfo Suárez? Al Roy. Un gol 2012. Bueno, lindo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero porque le tiene más confianza a Rodolfo Suárez. No, me hacen elegir entre dos. Bueno, bueno, ¿qué motivo? No tiene argumentos. Larga el bisturí, Agustina, claro. Bueno, Rodolfo Suárez, sin más. Agustina, continúe la mezcla, dale. Sí, sí. Bueno, un político para votarlo como gobernador, por ejemplo, ya que estamos en esta disputa. A Ulpiano Suárez, dos intendentes colegas. Ulpiano Suárez de Ciudad o Danilo Orozco de la Sera. Sacando a Omar. Omar de Marchi. No, bueno, sí. No te dejo terminar de decirlo. Está bien, pero supongamos que en esa lista no está Omar de Marchi. Omar de Marchi sería muy difícil que en esa lista no esté Omar de Marchi. Bueno, pero está bien, pero el juego propone ahí dos. Ulpiano Suárez. Bueno, ¿eso tiene una respuesta de por qué? No, me hacen elegir entre dos, yo les contesto. Está bien. Ulpiano, tengo cercanía, somos los dos jóvenes y demás. Estamos trabajando en Maristema. Le dijo viejo a Daniel Orozco. A la consigna le falta un justifique. Tengo más ganas yo que Orozco, igual. En el examen diría justifique. Aparte joven, Orozco. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos, dale. Esta es más blanda. ¿Iría un recital con Tadeo García Salazar o Anabel Fernández Salazar? ¿Un recital? No me imagino con ninguno de los dos. Bueno, pongamos la fiesta de la cerveza. Claro, mirá. Anabel es roquera. Voy a romper con la grieta con Anabel. Con Anabel. Va con Anabel. ¿Le invita a la fiesta de la cerveza? De otro grupo. ¿Por qué vos me dijiste que era roquera? ¿Es roquera? Sí, sí, sí. Sí, es roquera. No sé si iría con Anabel. ¿Tiene un por qué? No. Bien, me gusta. ¿Qué más? Lo rompé la grieta. Acá tiene que elegir una pareja para el truco. Ojo, es importante. Es muy importante que sepa mentir, por ejemplo. Mínimamente que sepa mentir. Está José Luis Ramón o Jorge Alfonso. José Luis Ramón. Eso tiene una justificación, claro. ¿Están pidiendo justificaciones todos? No todos en la vida tienen justificaciones. Bueno, un político para armar un proyecto de ley. A ver, las opciones son Lucas Gilardo o Germán Gómez. Los dos del PJ, claro. Sí, 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 veo. Dos presidentes de ambas cámaras. Veo que las opciones que me están para elegir es como... Bueno, si hubiese sido cómodo. Todo lo que menos vos quieras elegí entre... Claro, si hubiese sido cómodo no sería un juego. Germán Gómez. ¿Por? No. Los dos son legisladores, los dos son cabezas de bancada. No, no, la verdad es que no tengo ningún... Más, podría ser Lucas también. Bien. Sería injusto decir por qué uno por sobre otro. ¿Qué más? Bueno, si tuviera aquí la opción de viajar por el mundo. Con Rodolfo Vargas Arisu o Elio Perviu. Con Rodolfo Vargas Arisu. Quiere asegurarse el vino. Quiere asegurarse el vino. Claro, obvio. Ese sí es un buen fundamento. Ahí está. Es el mejor fundamento de todo el mundo. Le reviso la valija antes de ir, si no tengo a vino, ahí sí lo cambio por... Comparte en frente, además. Rodolfo Vargas Arisu es un político que está surgiendo también con cierta fuerza y en su redil, en Luján de Cuyo, ¿no? Exactamente. Es más, hay quienes... Claro, hay quienes dicen que posiblemente esté fortaleciendo su músculo político para competir por Luján. Bienvenido. Mirá, yo soy de la idea de algo. Si yo no me hubiese metido a involucrar en un momento, seguramente estaría alguien que no fuera yo y conduciendo los destinos y por ahí no podría estar llevando la transformación que estamos llevando adelante. Pero posiblemente hay otro mendocino que es mejor que yo y que por no decidir involucrarse en política termino estando yo. Entonces, lo que digo es, mientras más compitamos que el vecino elija, entre la mejor opción, la competencia siempre va a llevar a que tengamos más opciones de elegir. Yo pienso que es lo más sano en democracia. Así que, si hay gente como Rodolfo que se ha metido en política, yo lo valoro porque es la decisión que yo tomé en un momento. Que tiene mucho de juego personal, yo siempre hablo de mi familia por lo que implica. Y si más gente toma esa decisión, bienvenido, pues estoy seguro que lo va a hacer. ¿Ha hablado con él de sus intenciones políticas? No, no, no. Generalmente, más la última vez que hablé, nos felicitó porque tomamos esa decisión en Luzcán de eliminar 64 tasas municipales. Fue una decisión muy fuerte. Tiene que ver también con una concepción del Estado liviano que le simplifique las vías al vecino. Estamos acostumbrados a que vos vas a la municipalidad y vas con un papel y te dicen, te faltó el otro. Claro, te faltó el otro. Y ahora tenés que ir a tal instituto y tal lado. Tenemos que romper con eso. Y eso requiere plan, orden y un Estado liviano. ¿Podemos volver a lo anterior? ¿Hay más, no es cierto? No, ahí terminamos. Listo, por eso sabía. A ver si anticipa. Ah, claro. Dejá el timing. Este grupo político sumó mucha gente de otros sectores políticos. Y lo sumaron a la gestión incluso. Hace poco, creo, incluso se sumó Alejandro Casabana, alguien que no tenía mucho, muy contado, desde el sur de la provincia. ¿Están hablando con gente? ¿Están en la estrategia otros nombres fuertes, así de otros sectores, para el 2023? No, ningún nombre fuerte. Sí, siempre abiertos a esta incorporación, que lo digo. El PRO, sobre todo en Mendoza, me parece que ha logrado ir incorporando a un montón de gente. La gran mayoría tendría que ha venido del sector privado. Y muchos legisladores, que son nuestros hoy, que están ejerciendo y que vienen del sector privado. De estar en su tarea y de comprometerse con la actividad política. Y me parece que eso está bueno, pues refresca la política. Yo estoy totalmente, soy enemigo del comité típico político a puertas cerradas. Entre cinco o seis terminan decidiendo todo. Bueno, necesitamos ir a otro modelo y para eso hace falta que se incorpore gente. Prode, ¿cuál va a ser el segundo departamento en tener un intendente del PRO? Prode, ¿cuál va a ser el segundo departamento del PRO? Difícil. Sería muy injusto con algunos de los departamentos que están, pero nos encantaría que el CRU sea un departamento del PRO. ¡Uh! Tiene una operación importante. Le están haciendo el caminito al vecino Tadeo García Salazar y su gente. No, independientemente de la excelente gestión que viene llevando Tadeo, necesitamos apuntar a mejorarnos. Y si viene alguien del radicalismo, de otra parte, en Luján, también bienvenido. Menos mal que invitó a Anabel porque ahora Tadeo no va a creer con usted. Bueno, de verdad. El recital, la dice que no. Sebastián Bragañolo, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. A séptimo día.